¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué pasa, tío? Pues mira, haciéndole homenaje a Pedro Carrasco hoy, con la cara de un poseador. No veas. No veas cómo tengo hoy los ojitos, tío. ¿Qué? ¿Lo tiene peor que ayer? ¿Más hinchadito o qué? Sí, sí. Hoy parece que vengo de vocea, tío. Vale, y no te mandaron por si acaso, ¿no? Que era lo lógico. Te han dicho que te tomes antiinflamatorio o algo, ¿no? Imagino. Sí, sí, claro, claro. Y frío, frío en la cara. Pero bueno, a ver, son los pasos, tío. Hay que pasar, hay que pasar para llegar... Oye, que así está aquí con Matamoros como está, con 65 años. A Chipiona decía yo hoy, ¿no? Sí, sí, bastante. Tío, tú tranquilo, tranquilo. Ya iremos que vamos a hacer las cosas bien. Que por cierto... Me he quedado dormido con el Valium y me he despertado ahora, tío. Que ya está. Cuando dejé de contestarte, cuando dejé de contestarte ya era... Me senté en el sofá y no me dan cuenta, tío. Que es como si estuvieras malito, te estás recuperando y tienes que hacer lo que puedas. Ya está. Y cuando no se puede, no se puede. Ya, pero yo soy muy valiente, yo soy muy valiente. Muy valiente, muy valiente, pero muchas veces... Yo, si tú me llegas a ese caso, estamos ahora mismo en Cádiz. No, sí, ya lo sé, ya lo sé. Vamos a hacerlo bien, te recuperas y ya iremos cuando se pueda. Que nada, tío. Si quieres vamos a comentar un poquito del episodio 3. ¿Lo has visto ya o qué? Sí, claro, yo ya sé mi resumen. Mi resumen yo lo hice de 9-10 minutos mirando a la cámara. Que me hice una chuleta para nada, porque al final siempre me la aprendo. Y me hice los 9 minutos mirando a la cámara. ¿Pero con el cuaderno de los secretos o qué? No, no. El cuaderno no lo miré. O sea, yo no lo miré en los 9 minutos, no despegué los ojos de la cámara. Me lo aprendí sin querer. ¿El cuaderno de los secretos? Sí, el cuaderno de los secretos. Hay gente que lo mira 20 veces, pero yo no. Yo lo memoricé bien, tío. Nada más, me puse 3 o 4 cosas. El cuaderno de los secretos es importante, ¿eh? El cuaderno de los secretos cualquiera lo querría. Yo creo que sí. De hecho, está muy cotizado por ahí. El cuaderno está cotizado. Pues nada, yo tengo cuadernos de los secretos. O sea, yo lo he ido apuntando todo. Esta mañana me he quedado flipado con algunas cosas. Y yo no sé, no he visto tu vídeo, no sé qué impresión te da, pero me voy a perder. Yo acabo de llegar a los 60.000 suscriptores, por cierto. Gracias a todo el mundo. Enhorabuena. Me imagino que los 500 y 10 que hayan aquí estaréis suscritos a Javi, ¿no? Porque si no, es como no estar suscrito a la vida. Es que no lo había visto, ¿sabes? Lo he visto que tengo 60.000. Y digo, oye, ya, oye, me voy a volver a dormir. Me voy a volver a dormir a ver si le va a entrar un 10.000. Bueno, bueno, poco a poco, poco a poco. Yo te iba a decir, te iba a decir, te iba a decir. Los voy a perder porque te tengo que decir que hay partes de esta serie que me están volviendo un poco carraquista. Sí, sorpréndeme. Bueno, a ver. Yo creo que esta niña tiene dos épocas, ¿sabes? Yo creo que, bueno, tiene varias épocas en su vida, por supuesto. A lo que me refiero es que cuando es chica, es una niña muy linda. Una niña muy linda, con una familia muy linda, muy cuidada, una familia muy en condiciones y todo el rollo. Pero que esta niña, cuando ya llega toda la época del Antonio David, luego lo de Fidel y tal, se le va a la olla. Se le va a la olla por completo, tío. Pero bueno, vamos por partes. A ver, primero. El tema, en esta docu-serie lo que pasa es que yo hay cosas de ella que sí me creo. Lo que pasa es que cuando llega y ya mete por medio, te mete por medio Antonio David, es como que ya le sale la... Otra vez la falsedad o digámoslo así, ¿no? La obsesión, tío. O sea, es como que va bien, va muchas veces contándote las historias bien. Y hay cosas en las que se nota que tiene razón, pero le sale la obsesión por Antonio David, tío, le sale bien. Vale, ¿y cuál es el punto en el cual tú has visto o en qué momento te la has creído de las cosas que ha dicho? Hombre, ya de aquí, de las cosas que va contando de la familia, aquí hay un piti-piti, ¿sabes? O sea, por ejemplo, la Raquel Mosquera, este capítulo trata de Raquel Mosquera, ¿no? Entonces vamos a Raquel Mosquera en este capítulo, ¿no? Este capítulo como si fuera en el nombre de Pedro, pero en un capítulo. Sí. Bueno, a ver, yo por ejemplo hay cosas de Raquel Mosquera que hay episodios que sí me los creo, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos del episodio tan famoso que es el más popular, ¿no? De Raquel Mosquera, el Sálvame de Luz, este donde ella cuenta, a la hijaputa esta no la quiero yo volver a ver. Sí. Ese episodio es verdad. Yo por lo menos ese episodio me lo creo. Sí, y lo que dice esa frase, yo me la creo. Sí, yo creo que ese episodio me la creo porque ella está con Fidel atrás. Vale. Entonces, pero bueno, vamos por partes, vamos por partes mejor. Ah, vale, vale. Primero, el tema de que el padre muere sin testamento, ¿vale? Muere de improviso, entonces muere sin testar. Ahí tienes tú ya un detalle que no hay por dónde cogerlo, tío. Es el detalle de que no le den a la hija el cinturón de su padre. Pero, según cuenta Raquel Mosquera, hace dos meses en Viva la Vida, llegan a un acuerdo, ella sin abogado y Rocío Jurado llega con abogado y llegan a un acuerdo a la hora de la herencia. En aquel momento, lo que le interesaba a Rocío Carrasco eran una serie de cosas que fue la mayoritaria y digamos que ella se quedó con los temas morales, ¿no? Lo que le tenía precio a, digamos, a Pedro Carrasco, que era el tema de los trofeos y, por supuesto, el local, que era con lo que, no sé si le quedaba algo más, se quedó con algo más, pero vamos, se quedó con lo mínimo, con lo mínimo para tirar. ¿Qué es lo que se supone que se quedaba a Rocío Carrasco? Pues, claro, este hombre no tenía mucho dinero. O sea, no se hubiera tirado al suelo, pero no era... Me imagino que si tenía algo, todo lo que tuviera... Creo que a su nombre tenía algunas viviendas, no sé cuántas, pero algunas viviendas. Pero no un anido, yo creo que eran varias, ¿eh? O sea, que eso de que tenía poca, tampoco. Entonces, se quedó con la totalidad Rocío Carrasco y Raquel Mosquera dijo, no, no, yo mi local para seguir tirando, yo, ella estaba, imagínate, pues, muy mal, se le acababa de morir el marido, fue sin abogado y ella quería, no, no, yo con los enseres de él, que a él le tenía cariño, yo le tengo cariño y el local para seguir tirando, ya está. No sé si se quedó con algo más, pero insisto, el resto de cosas se las quedó Rocío Carrasco y llegaron a un acuerdo con un abogado delante que era el de Rocío Carrasco. Es decir, Raquel Mosquera fue sin abogado. Insisto, esto lo dijo Raquel Mosquera y... Sí, sí, pero que él sí, en la serie está diciendo que el cinturón no se le ha dado. Claro, pero porque llegaron a un acuerdo... Cuando mi abuelo, no, yo cuando mi abuelo, por ejemplo, mi abuela tenía en su casa una cámara, que a mí siempre me han gustado mucho las cámaras, ¿no? Y el mundo este de las cámaras y demás. Y mi abuelo tenía una cámara que era, bueno, una cámara de la época, que era la cámara 100 años seguramente, 100 o ciento y pico de años. Y yo decía, abuela, esto, cuando tú ya tal, esto me lo llevaba yo. Y todos mis tíos me respetaron y la cámara me la llevé yo, o sea, porque no tiene ella el cinturón de su padre, que es el único trofeo así, porque después el trofeo, el trofeo del campeón del mundo es el cinturón. Y no lo tiene. Sí, pero, insisto, yo me remito... Es que le falta por explicar, a mí lo que me gustaría que hubiera explicado lo que Raquel Mosquera dijo, que además ponen el extracto, ponen uno de los extractos recientemente, ¿por qué no ha explicado o ha desmentido lo que dice Raquel Mosquera en Viva la Vida? ¿Por qué no? Oye, esto así no fue. Yo le dije esto y quedamos en que ella me iba a dar los trofeos. Eso no lo dice. Es que hubiera estado interesante que en este caso hubiera desmentido Rocío Carrasco a Raquel Mosquera en el extracto del vídeo de eso, dará un par de meses, en el cual Raquel Mosquera estaba diciendo cómo fue el reparto, que ya fue sin abogado, que ya solo se quedó con los trofeos y con el local, y ahí hubiera estado bien que la hubiera desmontado en plan, no, 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 esto no fue así. Además, yo tengo mi abogado y lo puedo presentar con papeles, porque habrá papeles de cómo fue. No creo yo que Raquel Mosquera, sabiendo que hay papeles que lo tiene tanto Raquel Mosquera como Rocío Carrasco, entonces por eso te digo que a mí en ese sentido no es que me la siga queriendo a Raquel Mosquera, es que si no la ha desmentido Rocío Carrasco, teniendo los papeles, es porque lleva la razón Raquel Mosquera, que llegaron al acuerdo de que yo me quedo con los trofeos. A ver, con todo respeto, sin faltar el respeto, porque sé que tiene una enfermedad mental, pero que... Ay, ¿cómo te digo esto, tío? Es que te voy a decir, no la veo muy fina, pero claro, no me refiero a... O sea, que no suene como una burla, Enrique, o sea, en plan que... Sí, no, no, no hace falta, te entendemos. Mira, dice por ejemplo Majo que no quiso el cinturón, no quiso nada del padre porque estaban enfadados y ella tenía mucho orgullo, no lo quiso el cinturón. No, hombre, no, eso no puede ser. Yo no voy a pelear con tu padre, pero tú eso... Es Rocío Carrasco, pero si no quiere a sus hijos. No, hombre, no, pero no... No, eso, tío. Yo no lo creo. A ver, tío, sería mucho atenta. Que no te digo que no pongo la mano en el fuego por ella, por supuesto, pero te digo la impresión que a mí me ha dado. Por ejemplo, cuando saca el nombre de Raquel Mosquera, la impresión que a mí me ha dado de la... Muchas veces la cara es el espejo del hermano, entonces la cara que ha puesto la cuñada y el hermano de Pedro Carrasco, cuando le han mencionado a Raquel Mosquera, no ha sido muy... ¿Sabes? Hace un... Raquel Mosquera y ha hecho así la cara... Uf, yo mejor no voy a hablar de ella. ¿Sabes? Ya, pero es que esa familia no mediática tampoco... Tendrá su vivencia, Javi, tendrá su vivencia, lógicamente. Pero es que esta docuserie que se ha hecho por, para y casi, casi contratada para la ocasión, yo lo cojo con pinza. Igual que si fuera al revés. Igual que si fuera al revés. Aquí es la palabra de... Hay que separar, por supuesto, la primera temporada. Soy muy pesado diciéndolo, pero hay que separarlo. Lo que sí es cierto es que me hubiera gustado, en tal caso, si tú llevas razón en eso y te crees eso, me hubiera gustado que hubiera desmentido a Raquel Mosquera con los papeles. Tan sencillo como eso. Oye, lo que tú dijiste en Viva la Vida hace dos meses, te lo desmonto con esto. Mira, llegamos al acuerdo este. Yo te solicité... Pero es que no hacía así, Javi, tío. Es que lo tiene muy fácil. Es que tiene los papeles que ella fue con su abogado y Raquel Mosquera no. Tan fácil como enseñar los papeles al acuerdo que llegaron. Y no me has dado el cinturón, pero es que no es así. Yo creo que Raquel dice la verdad. ¿Me explico? Es que, claro, no sé si tú viste lo de Viva la Vida hace dos meses. Sí, sí, lo del maletín. Eso es. Entonces, claro, teniendo eso en contexto, si no lo desmiente. Y aparte, que esto parece que se ha rodado hace poco porque se han puesto imágenes de hace poquísimo tiempo. El tracto de hace poquísimo tiempo en Viva la Vida, de la última vez que estuvo prácticamente. Con lo cual, es decir que se podía haber desmentido, que lo podía haber incluido ahí. O lo podía haber dicho en el De Luz de anoche. Sí, mira, es lo que te digo. Esta docu-serie, muchas de las cosas que hablan son testimonios. Testimonio contra testimonio. Claro. O sea, tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Por ejemplo, la bronca que cuenta Raquel Mosquera es que esto es la palabra de una de la otra. Lo otro era lo de Antonio Avis. Había informes, había cámaras, había vídeos, no sé qué. Aparte que lo de la primera temporada, aparte de todos los documentos y todas las cosas que había sobre la custodia de los niños, sobre lo que dijo uno, lo que dijo el otro y demás. Aparte de eso, es que ella estaba llamando maltrato al hecho del paso de Antonio Avis por el paso de los platonos. O sea, no hay que mezclar una docu-serie por otra. No, 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 evidentemente. Es verdad que en el momento que en cada episodio te mete a Antonio Avis, ya de la forma que te la mete... Sí, ahí le da como el chispazo, ¿no? Es un poco como... A ver, es que no quiero decir una palabra que sea para darle al respecto, pero ya está la obsesionada. Vamos a decir así, obsesionada, ¿no? Ya está la obsesionada con Antonio Avis. Está hablando bonito del padre. O sea, todos los episodios te he tocado una parte que es súper bonita, ¿no? Pues ha sacado los vídeos de Pedro Carrasco de joven... Toda la documentación que están poniendo antigua y los vídeos de hemeroteca... O sea, el de Pedro Carrasco, la película que hizo, súper guapo, ¿sabes? A mí, yo te lo estaba diciendo hasta Lorena, y ya lo he dicho antes en mi directo a mí de Rocío Carrasco, a mí de joven me parece una niña súper linda, me parece súper guapa, súper bien vestida siempre, con su familia, no sé qué... Llega el momento de Antonio Avis y ya hace el documental. ¿Sabes? Como que se tuerce y empieza a decir que el padre no quería que se casara con Antonio Avis, que la madre, vamos a ver niña, no querría que se casara porque tenías 19 años. No, porque Antonio Avis fue a... Eso, eso... Precisamente eso lo he dicho en un vídeo hoy, Javi. Digo, vamos a ver, evidentemente tú tienes 17 años y no es porque sea guardia civil ni nada. Evidentemente un padre que quiere para su hijo, no sé, tío. Pero yo veo que ahí simplemente porque eran muy jóvenes y que a lo mejor se estaban precipitando. Ella... Los padres de una niña así. O sea, los padres de una niña así. Exacto. Y además ella, además ella, muy malquiriada, muy alocada, digámoslo así. Y que tenía... La niña se les va. Yo lo que veo es que la niña es de una forma, toda la juventud, ya te digo, una niña muy linda, muy guapa, el cole regular, ¿no? Pero bueno, una niña muy linda, muy guapa, de una familia, de las más... ¿Cómo te digo? De las más grandes de España. O sea, una familia de las más... Claro, yo puedo entender que para un padre, evidentemente, porque era algo mejor para su hija en el sentido de que, oye... La niña se le desvía, o sea, es una niña que se le desvía a los padres en la adolescencia y no es que no quieran... Que sí, que sí que no quiere ir con un guardia civil también, que luego me hace gracia porque hay un punto del episodio en el que ella se pone muy puesta y dice, no, no, a mi padre le hubiera dado igual que hubiera sido guardia civil como si hubiera sido fontanero, como si hubiera sido diez. No. Diez minutos antes, en el mismo documental, hay un reportaje, si os fijáis, hay un reportaje del padre contra que mosquera... Son las contradicciones, es lo que te digo, tío. Es que lo curioso es que se contradiga en el mismo capítulo de las cosas que dice. Es que es lo curioso. Diez minutos antes de que diga eso, ahí ponen una portada de una exclusiva que hace el padre contra que mosquera que dice, pero ¿cómo se va a casa a mi hija? No son palabras sexuales, pero más o menos. ¿Cómo se va a casa a mi hija con un guardia civil si con el sueldo de un guardia civil es lo que ella se gasta en unos zapatos? Exacto, sí, pero ¿sabe lo que pasa? O sea, que realmente con un sueldo de guardia civil, que para la época aquella era como el de un maestro prácticamente, ¿no? Yo creo que está bien. Lo que pasa es que, claro, si ellos vienen de otra economía, entiendo que si ella está acostumbrada... Claro, vienen con otra economía, pues entiendo que para ellos es una mierda, pero es que hay gente que con menos de ese dinero y con tres o cuatro hijos, tiran para adelante, a ver si me entiendes. O sea que... Ah, claro, pero hijo, pero mal, ellos no. O sea, ellos en pie de tú quién eras y verían a Antonio David, que sí, muy guapo y todo, porque eran muy guapos también, entonces había un... No sé si has visto las fotos que sale ligando con ella en la playa, guapísimo. Sí, sí, sí. Y yo dije, imagínate, unos padres de esta categoría, recorriendo el mundo que han recorrido, se ven a un Antonio David allí en la playa y dice, ¿sabes el pájaro este? ¿Entiendes? Sí, pero que eso le hubiera pasado a cualquier padre, insisto. Claro, pero no porque sea él. No, 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 con cualquiera que hubiera visto, vamos, aunque yo qué sé, aunque fuera el más lindo del mundo y le hubiera caído, está bien, pero, ostras, en un principio él es el que se va a llevar a mi hija, ella es muy joven. Claro, que ellos hubieran aceptado un novio, no por la profesión, si hubiera sido en TV hubieran protestado, pero esto no es problema porque ellos luego le colocan donde sea, ¿sabes? El problema es que hubieran visto con más paciencia, más poco a poco, más, claro, pero me voy a entornar, me voy a notar eso, no, eso fue ahí, pero igualmente hay una cosa que dice Lucio Carrasco, que dice, espérate que la tengas que apuntar. Es que dice Pepe Beltrán que a ella le ponen los uniformes. Sí, bueno, aparte de eso, sobre la relación de Antonio Navi con Pedro, que dice que no es buena, hay una parte, que dice que hay una parte en la que dice que su padre, que nunca, porque Antonio Navi pone un vídeo a Antonio Navi, que dice Antonio Navi, nunca habéis escuchado hablar de mí mal a Pedro Carrasco, y eso, ¿verdad? O sea, literalmente, no te digo que lo pudiera ver ni que lo quisiera, porque seguramente no, pero sí que es verdad que Pedro Carrasco fue prudente. Yo no, yo no, yo no he encontrado ningún vídeo, si alguien lo tiene que me lo mande, pero yo no he encontrado ningún vídeo de Pedro Carrasco hablando mal de Antonio Navi. Sin embargo, que no lo ponen en el episodio, sí tenemos vídeos de Pedro Carrasco hablando mal de Fidel. De Fidel, si da a entender, evidentemente que no, que no, no le cae bien. Ahí sí que... No, no, es que te ponen siete vídeos de esa misma entrevista en el documental, pero ese trozo no te lo ponen. Claro, claro, porque el documental está hecho a medida para que, digamos, se demuestre una serie de cosas que no son. Por eso te digo yo que yo sigo igual, yo, tanto en la primera docu-serie como en la segunda, yo sigo viendo las mismas cosas. Insisto, esto es como cuando viene el lobo, y yo, dices tantas, tantas, tantas mentiras, tantas contradicciones y tanta hemeroteca falsa que estás poniendo, porque hay una que se contradice con la otra, que esto con la otra, y lo estás haciendo tan manipulado todo, que al final, cuando vayas a decir una verdad, tampoco nos la vamos a creer. Ese es el problema. No, mira, aquí es que... Verdad de... Estaba a medias todos, ¿vale? Aquí ninguno es para poner la mano en el juego por ellos. Pero ni... Pero nadie... Pero nadie en la vida en general. Pero nadie en la vida en general, ¿no? O sea, yo creo que... El problema es que podrían haber hecho un documental muy bonito, porque hay partes que son muy bonitas, pero esta chiquilla está con el Antonio David, que ya te digo que no te quiero decir una palabra que me parta respeto, pero esta chiquita está muy obsesionadita con el Antonio David. Exacto. Y lo mete en todos los episodios. Pues esta tarde, Javi, por lo visto, en Canal Sur han echado un documental sobre Rocío Jurado y la gente está flipando en los comentarios. Qué bonito, no sé qué, porque es un documental de verdad. Hecho por y para la ocasión, porque como ahora se ha puesto de moda, pues han querido hacer un documental y la gente está aquí en los comentarios. Enrique, qué bonito el documental, nada que ver con este. Es que este podría ser muy bonito, es que tiene partes muy bonitas, tío. Es que el episodio 1 era guapísimo, tío. Es que el episodio 1, sí. El episodio 1 era guapísimo. Y este, toda la primera mitad es guapísima, tío. Toda la parte que ponen de Pedro Carrasco, de campeón de voceo y cómo, hasta que termina su carrera del voceo, tío, toda esa parte de documental y de meroteca es guapísima, tío. Sí, sí, ahí se ha hecho un gran trabajo. Ya le meten a Antonio David y que no. Bueno, has visto la parte que dice que ella se pega un año sin hablarte con el padre. Y ella, la discusión que nos cuenta Raquel Mosquera, ella te la traduce como que fueron unas paces. Pero gracias, bueno, ella se pone así, menos mal que se dio esa conversación. Porque gracias a esa conversación, pues yo me pude despedir de mi padre y le diste a Ana Isabel Pérez. Yo ya, tío, antes de que ella lo dijera, ya lo tenía yo en mente la respuesta de la Carrasco. Dice, bueno, ¿y gracias a quién se dio esa conversación? Y dice, a Fidel. Como que gracias a Fidel. Sí. ¿Ves de todas las diferencias? Que gracias a Fidel tuvieron esta conversación. Y que luego se fue haciendo ese. O sea, es como, vamos a ver. Que a mí tenía una conversación en condiciones. Claro. A ver, que Mosquera dice que se fue haciendo ese porque se fue de los nervios con la discusión con la niña. Y ella dice una cosa feísima en este episodio del padre, no sé si te das cuenta. Que dice, eso de que dice, de que yo no le he echado ni agua, eso no es verdad. Ella sabía muy bien lo que bebía mi padre porque ella misma le sirvió. O sea, te está insinuando que el padre se fue haciendo ese porque bebió. Está prefiriendo dejar mal al padre como borracho en la carretera antes que asumir que tuvo una discusión con él. Lo he dicho antes, en un vídeo o en el directo. No me acuerdo cuándo. Pero es muy fuerte. Lo está insinuando clarísimo. Yo no sé si podemos decirlo así de claro. Pero creo que sí, ¿no? Totalmente. Y otra parte de ese capítulo, Javi, es muy curioso que poco más que besa el suelo por donde pasa Fidel. ¡Oy, oy, oy! Cuando dice eso, ¡oy, madre mía! Yo me estaba meando de risa. Digo yo, esto, claro, como no se puede demostrar, ella está tirando harto. ¡Oy, oy, oy, oy! Vamos, 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 vamos. Dice, oye, 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 aquí no tengo apuntado. Que le dice, bueno, ¿tu padre llegó a hacer la pase con Fidel? Pero no, no que hagan la pase. Es que le pidió perdón. Es que tu padre le pide perdón a Fidel, ¿eh? Al Dios Fidel. Madre mía. Le pide perdón a Fidel, ¿eh? Y dice, vamos, que tendría que besar por donde pase. ¡Oy, oy, 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 oy! Madre mía. Vamos, Pedro Carrasco se levanta de la tumba y ve esto, por Dios. Que tendría que besar por donde pisa el Fidel. ¿Tú te crees que eso es normal, tío? Es que aunque así fuera, es que aunque sí fuera, yo no lo diría así. Aunque así fuera. O sea, está feísimo. Yo lo que le veo es lo que te digo. La descripción mía, ¿eh? Sé que a mucha gente no le va a gustar, pero para mí, una niña muy linda. Todas las adolescentes son una niña muy linda. Guapísima. La adolescencia lindísima, la chavala. Bueno, cada vez que dices algo de lindísima, dicen que normal, que no abres bien los ojos, que no has visto el capítulo bien. Sí, la gente también es que son muy, tú sabes, como son muy radicales, pues vamos a la chavala guapísima. Hombre, de joven no era como ahora, la verdad. Ahora no es que sea fea, pero hombre, un par de cosillas. Es que no me gusta tampoco jugar. No, no, no. No, no, no. Me da igual. El aspecto físico de la gente, pero tiene un par de cosillas que se podría arreglar. Y no es una niña fea lo que pasa que tiene. Pero es que la gente no es como tú, la gente no es como tú, que va cada dos por tres a hacerse algo. Bueno, hombre, pero yo si para no ser barrasco yo me lo haría, la verdad. Me haría los dientes, lo de la nariz. No me gusta jugar el físico de la gente, ¿sabes? Si ella está justo así, pero tú la ves de joven y no me puedes decir que es una niña fea, es una niña guapísima, o sea, y toda la juventud, cuando sale de joven, cuando está presentando el programa con Teresa Campos, vamos, no me puedes decir que es una niña fea. No, por nada, le dices a alguien que vaya cogiendo los recortes también de patito, de todos los piropos que le estás echando. No, a ver, yo soy objetivo, Enrique, o sea, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Y sin faltarle al respeto, pues yo te digo que esta niña, pues tiene en la cabecita una cosita con el Antonio David. No, no, ahí le cambia la cara, es que se nota hasta en la cara. Le cambia la cara, le da como un chispazo y es como un rencor horrible. Sí, es que vive con un rencor muy fuerte, ¿no? Y ella, por ejemplo... Bueno, ya se ha quitado la dosa del pecho, dice. Todo lo que es el... A ver, déjame lo explico. Toda su vida gira, aparte de su Dios Fidel, toda su vida gira en el odio y en el rencor que tiene por Antonio David, ¿vale? Entonces, eso se lleva para adelante a sus hijos. Te está haciendo un documental en el que te está explicando el amor que tenían los padres por ellas, coño, es lo mismo por tus hijos, ¿vale? Que sí, que el episodio que has tenido con tu hija, que... Coño, tu madre en el tapo se va bien contigo, ha vencido el disgusto, son cosas que pasan... Pero ella, a su hija no la perdona... No, a su hija ella no la perdona por el... Por el episodio aquel, sí. Porque se lleva... No, no, a su hija no la perdona por el episodio aquel, a su hija no la perdona porque se habla con el padre. Ah, no, digo de cara al público lo que vende ella, pero evidentemente sabemos que es por como quiere mucho al padre, pues... Porque quiere al padre. Le empezó a coger celo, lo que fuera, o envidia... Es como cuando dice... Y yo creo que ahí se distorsionó la relación cuando ella... No, no, tu padre te deja ponerte... Pues eso no te lo puedes poner. Ay, que Olga te deja que tú te pongas a pulsera. No, 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 es muy peligroso. Chorrada. Chorrada, chorrada. Y todo para molestar a la otra persona porque, ¿sabes? Cuando llegue a la casa de Antonio David, pues saben que van a tener una discusión. Es lo que iba buscando. Al menos lo que veo desde fuera. Mira, es como cuando dice... No, porque si tú te das cuenta como que... A ver, no es que ella directamente le diga esa de puta a Raquel Mosquera, pero dice... Mi padre, si la viera, le diría lo mismo que ella dice que él me dijo a mí. Pero dice... Totalmente. Los familiares... No, hombre, él por su hija sentía pasión. No, hombre, es que esa niña con el padre... Claro, vamos a ver... Evidentemente, y esto es que lo niegue, está cegadito. Porque hay mucha gente que te lo negará. De estos fans de la Marea Sur que son súper, súper ultras. Habrá gente que te lo niegue y que se crea que si Rocío Carrasco... No, que si Rocío Jurado y Fidel Levanto... Espérate, ahí te lo digo bien. Que si Rocío Jurado y Pedro Carrasco levantase cabeza, ¿que pondrían orden a Rocío? No, vamos a ver. Si Pedro Carrasco levantara cabeza, él estaría con su hija. Y se pondría en contra de Raquel Mujera. Pero obvio, ¿no? O sea, es su madre, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, claro. Tal y como están las cosas ahora mismo, primero la hija, evidentemente. Es que hay gente que se pone a decir... No, si Rocío Jurado levantara cabeza, pondría orden y se iba a enterar. Se iba a enterar. No, vamos a ver. Ella es su madre. O sea, en plan, si Rocío Jurado levantara cabeza, ella estaría con su hija. Ella no estaría ni con el amador, ni con la puñada, ni con la gloria. Ella estaría con su hija. Ahora, también te digo que estaría con su hija, pero que le caerían unas buenas broncas, al igual que en privado, al igual que le cayeron de adolescente. Claro, igual que de adolescente, también le cayeron bastantes broncas. Lo que pasa es que eso es una cosa que evidentemente ella nunca iba a contar en público. Rocío Jurado. Y cuando dice... No, es que su padre moría con su hija. Eso que dice Raquel Mosquera nunca puede haber pasado, que la ella llama hija de puta. Vamos a ver. O sea, una bronca. Lo que dijimos ayer. Una bronca, dices ese tipo de cosas. Te voy a matar, niña, no sé cuál. Ese tipo de cosas. Entonces, evidentemente no son literales, no se dicen de verdad, son en un momento de enfado, de cabreo. Y vamos, el que no la haya pasado alguna vez con un padre, una madre, un hijo, un primo, un hermano, con alguien, yo creo que no vive aquí. A lo mejor te peleas con un hijo, chico, y tú no le vas a decir, el hijo de puta, este no le veo más, pero si te peleas con una hija mayor que está reverde, que te está poniendo en vergüenza delante de su pareja, que no sé qué, por lo mejor en un momento de calentón, sí suelta el hijo de puta, este ya no lo voy a ver más. ¿Sabes? Algo o algo así. Aunque luego a los cinco minutos te arrepientas. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Sí, puede que lo digas. O sea, eso es la vida, la vida, la vida pasa. Nadie tiene una vida perfecta. Nadie. Nadie tiene una vida perfecta de flores, que no se pelea nunca con un hijo, que no se pelea nunca con su pareja. Eso nadie lo tiene. ¿Sabes? No, no, evidentemente, pero nadie tiene la vida perfecta. Vamos, es lógico, ¿no? Ah, y muy fuerte, tío, que se nos olvidaba. ¿Qué cosa? Que dice que cuando va al entierro de su padre y la aguchea, que los agucheo los puso allí el Antonio David, tío. Ah, bueno, eso me recuerda, eso me recuerda que para comentar esto tenemos que recordar que cuando va al sanatorio de Emilia Chimene, lo explicó Antonio David, creo que lo demostró, lo demostró bastante bien, porque las mismas personas que se ven en el vídeo que le estaban aclamando, luego por los cinco gritos de Quique Calleja repentinamente ya lo veían como un monstruo, ¿no? Y ya lo aguchearon. Y es increíble, ¿no? Qué casualidad. Pero, tío, si va a meter esto en el episodio, coño, mete algo más. O sea, lo único, ella te lo mete en medio, o sea, mientras que te está diciendo siete frases, te la metes en medio, y ya te la has quedado, y punto. O sea, pero, de verdad, alguien tiene tanto poder para convencer a tanta gente, y además, si eso hubiera sido así, o él hubiera ido de corrillo a Antonio David diciendo, oye, vamos a abuchearla, alguno se hubiera chivado de eso, ¿no? En plan, oye, mira lo que... Claro. ¿Por qué fueron los abucheos, tío? Pues los abucheos, no sé si es porque realmente la gente sabía que se llevaban mal con el padre, y era como una especie de, digo yo, de falsedad. Esto lo podrán decir mejor las personas que lo vieron en su momento, porque... Tienen que tener poca vergüenza, tío, para abucharle a la chaval. No, no, yo no lo hubiera hecho, independiente, a ver, o sea, una cosa, una cosa, ¿vale? Y otra cosa, yo no abuche a nadie. que si a mí me parece falso que alguien venga al sanatorio de alguien, no es el momento, no es el momento de abuchear a nadie, ¿no? Cada uno que sepa lo que hace, y hay gente muchas veces que va a un... Porque en la época se sabría que nos hablaban. Claro, si es que realmente se sabrían, Fidel no era muy bien visto tampoco, se juntaba un poco todo, ¿no? A lo mejor culpaban a ellos, a él y a ella. El episodio, el episodio, es que ahí tienes una cosa que eso, eso te lo dice todo, ¿vale? O sea, el episodio de, ellos tienen el accidente de coche, del Mercedes. Tú tienes que comparar, cuando tienen el accidente de motor en Argentina con el accidente de coche del Mercedes, ¿vale? Que se junte Pedro Carrasco, Ortega Cano y Amador va a ir a quitarle la llave de la casa a Fidel y largarlo de allí, ahí lo tienes que llevar el accidente. Ahí ya no tienes. Es insostenible. Eso es terrible. O sea, ¿qué rollo hay ahí? O sea, porque eso no se lo hicieron a Antonio David. Tampoco podían, ¿no? Porque estaban en la gentona, no estaban en el sitio. Pero no hubo ningún... Antonio David en el episodio de la moto estuvo todo el tiempo al lado. Y ahora, con Fidel, la cosa era como que no lo quería, que no lo quería, que no lo quería. Que se juntaban los tres, digamos, hombres, ¿no? De la familia, ¿no? Los tres cabecillas, Amador, Ortega Cano y Pedro Carrasco para echar a Fidel. O sea, ahí lo tienes, ahí tienes un dato muy fuerte. ¿Eso es qué pasa? Claro, y ahora ella viene con otra historia y sobre todo con historias que nadie te las puede corroborar más que el hermano de Pedro Carrasco, el no sé quién, que no los conocemos ni los hemos visto en la vida y que está todo, claro, hecho a las todas... Ella te viene con la historia de Disney que a ella le gustaría como cualquier hija y que no te la puede corroborar el propio padre ni la propia madre. Todas las cosas que está diciendo no hay nada que lo justifique o que lo pruebe. ¿Y por cojones te quiere vender que los padres estaban enamorados? Es lo que te digo es la típica historia de una niña con padres separados, una niña caprichosa de padres separados que tiene la ilusión de que sus padres se hubieran muerto... A ver, espérate, te escucho así. Que sus padres... Es que quiero leer el chat, pero voy a abrir aquí el chat. Sí. Que es la típica historia de una niña caprichosa que le gustaría que sus padres se hubieran... hubieran seguido enamorados. Es que, ¿sabes lo que pasa? Lo que no concibe Rocío Carrasco es que como ellos se llevaban dentro del orden de que estaban divorciados, separados, lo que fuera, se llevaban bien, pues ella siempre tenía la esperanza de que fueran a volver. Pero no, es que dos personas pueden estar separadas y se pueden llevar bien. Que no, que no le pasa como a ella con Antonio David. O sea... Aparte que es que no, vamos a ver, que tú, que están separados, que no han vuelto porque no han querido volver. No hay más. O sea... Como que no sé qué... No, no. Que Ortega Cano al final no quería a Rocío Jurado y que tampoco quería a su padre Raquel Mosquera. Eso es lo que nos quiere meter la cabeza cuando se nos... O sea, veíamos otra cosa, ¿no? Sí, pero ya la historia que te cuenta de... La historia que te quiere contar de que... Rocío Jurado llamaba al padre a las tres de la mañana intentando que él se presentara allí en la casa, no sé qué. Eso ya tampoco, ¿sabes? Bueno, eso más o menos lo ha contado Raquel Mosquera que en un principio intentó volver Rocío Jurado con él. Lo intentó. Claro, eso tampoco. Pero que la propia Raquel Mosquera dice que estábamos enamoradas de Ortega Cano cuando la conoció. O sea, ya cuando lo conoció a Ortega Cano y todo el tema, o sea, que se enamoró hasta las trancas de él. Y ya digamos que se olvidó de Pedro Carrasco. No, y aparte que no, que sí, que ella puede tener esa fantasía y ese sueño, ¿sabes? Pero que no, que no. No, es que ella estaba con el torero y el otro estaba con Raquel Mosquera, o sea, ¿para qué va a aguantar esos dos? Si no, así que la historia idílica y bonita hubiera sido que hubieran vuelto, ¿no? Además, mira, no es la típica pareja, Javi, de, bueno, yo sé que a lo mejor que no estaban al antiguo usanza, es decir, hay muchas personas de la época que no se separaban porque los, no, no, tenemos que aguantar porque nos hemos casado y lo que hay, pero es que ellos ya venían de estar divorciados de otra persona, es decir, que a ellos no le hubiera costado en ningún caso a Rocío Jurado y a Pedro Carrasco haber dicho, si me divorcio una vez, me divorcio o me separo dos, no hay ningún problema. Claro. O sea, que eso es insostenible. Y si hubieran querido volver, os pide tú el problema que tendrían con haber vuelto, si hubieran querido volver. Ya está. Ellos llevaban una relación como tiene que ser cuando la gente se separa en condiciones y una relación cordial, ¿sabes? Exacto. No, una relación de amor. Oye, que hubiera un cariño especial, pues puede pasar, un cariño especial, padre de tus hijos, la madre de tus hijas, de tu hija, ¿no? Sí, eso sí. Es que eso es lo ideal. De ahí a que se murieron enamorados, ahí ya lo voy a desaflipar un poco, ¿sabes? Ahí no, ahí no. No, eso ya se ha inventado. Bueno, churra, por nada, pues yo creo que no nos hemos dejado nada, ¿no? No, yo creo que lo potente lo hemos comentado, creo que sí. Lo potente, lo de los abucheos, lo de los abucheos que me ha parecido increíble. Bueno, la gente, sí, la gente decía en el chat sobre los abucheos lo que te he comentado, que no era bien vista, que no se llevaba bien con el padre, la gente lo sabía, era la comidilla del cotilleo en aquel momento y fue un poco por eso, pero que Antonio David hubiera imaginado todo aquello, vamos, vamos, ya, rocambolesco, para mí rocambolesco. No, porque eso se hubiera sabido, Javi, es que tú sabes, con que se hubiera ido uno de la lengua, mira, me han propuesto que, es que no, tío, es que eso hubiera sabido. No, mira, además te mete Antonio David, Antonio David es todo, cuando Pedro Carracón muere, Raquel Mosquera, si te das cuenta, ah, importante, que casi no lo dejamos, ella cuenta, Raquel Mosquera, sí, en Salva Medio Luz cuenta el episodio este de cuando se pelea con el padre, oye, tú ves este que está aquí, este es el que me la ha dado todo, no sé qué, confíe de la ote, ¿no? Vale. Ponen un vídeo de Crónicas Marcianas que se supone que es posterior a esa bronca. Sí. Y te está diciendo, lo ves, ahí tienes la prueba, que según ella, ahí ya había pasado la bronca y mira cómo, y mira cómo ahí no te está diciendo nada. Claro, vamos a ver, es que si tú tienes una bronca en tu casa y tú vas a un programa de televisión a la semana siguiente, no lo vas a contar. Ella, ella en el programa, en Crónicas, está siendo cordial. No sé si me explico. Claro, claro, claro. Claro que luego con el tiempo cuando las cosas ya están peoradas del todo, ya lo cuesta. ¿Vale? Pero no es ningún... Ella usa como prueba un extracto de Crónicas Marcianas como probando, mira, lo ves, aquí está hablando bien de mí, no está diciendo nada de la pelea y el posterior. Claro, pero es que ella estaría siendo cordial. Claro, evidentemente, no va... Pero es que Raquel Mosquera siempre ha sido así, es decir, ella hasta que no ha empezado tú a pincharle, ella ha estado callada, no ha contado nada de sus intimidades. Claro, ella sí que es verdad que va a Crónicas Marcianas, ponen el extracto, no, muy bien, Rocio muy bien, Pedro muy bien, no sé qué, y no dice nada de la pelea, pero claro, no es porque no haya pasado, es porque no va contando lo que pasó en su casa en privado. Sí, pero bueno, también hay un extracto, también hay un extracto en el cual ella poco más que son amigas, ¿no? Es que es muy joven, no lleva muy bien, que más o menos, sí, pues si se quisieran casar, pues también su derecho, ellos sabrán, incluso le pidió hasta un hermanito. El extracto de Crónicas Marcianas lo pone como si fuera como una... Mira, 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 lo ves, ahí ya había sido la bronca y no, y no veis, no está diciendo la de la bronca, claro, hija, pero es que en ese momento no estaba la cosa tan chunga y ya al paso de los años es cuando lo cuentas. Y además que, tío, nada más que la forma de contarlo Raquel Mosquera, esa parte yo me la creo, tío. La bronca yo me la creo y además me la creo literal como la cuenta. Pero es que yo cada vez que habla, tío, mira, podrá estar como lo que queráis decir o lo que ella tenga, que no sé exactamente lo que tiene exactamente, pero yo cuando la veo hablar la veo muy segura de sí misma y sabéis que con el problema que tiene, estar seguro de ti mismo cuando hablas de algo es muy complicado, incluso aunque sepa que lleva la razón. Habrá cosas que no están verdad, hasta aquí es lo que te digo. Se puede maquillar, se puede maquillar, pero yo me creo cuando habla, la verdad. Sí, pero todo no, todo no, o sea, ahí habrá un poco de cada, o sea, aquí ninguno está para que, bueno, en Viva la Vida yo lo único que sé es que ella llevó los papeles y todo lo que habló, no sé si había allí un abogado en aquel momento o un notario, no me acuerdo qué es lo que era, que lo había revisado antes de empezar el programa y dijo que todo lo que estaba diciendo era verdad. La cuestión es que cuando ya se muere Pedro Carrasco, Raquel Mosquera se pone a pasearse por Crónicas Marcianas y por todos los platos y demás, sí, y según Rocio Carrasco es cuando se junta con Antonio David cuando ya la empiezan a maltratar. En fin. Antonio David maneja a todo el mundo. Todo, todo, todo. Maneja la televisión, a los familiares, a los familiares de ella, fíjate tú qué complicado que si algún día hubiera hecho esto, yo creo que si algún día hubiera hecho esto, se hubieran puesto en convivencia con Rocío Carrasco y hubieran dicho oye, mira lo que me acaba de decir Antonio David. Joder, han estado siempre en relación con Antonio David para ver a los niños. Era la única manera de verlo. Hay una que me está poniendo en el chat Javi ahora mismo bye bye de tu canal. ¿Por qué? ¿Por qué le ha dicho a Rocío Carrasco guapo? O sea, literal, tío. Es lo que vengo diciendo todo el día. Nosotros comentamos las cosas, es que ayer el hombre este que entró tenía tintes carrasquistas pero no era carrasquista. O sea, le tiró a los dos lados, a la marea azul, o sea, a los flores morenos, en este caso, a Antonio David y a Rocío Carrasco también dijo cosas de ella bastante fuertes. Y no vea la que me dieron aquí. Digo, pero vamos a ver, que esto no es Telecinco, que aquí traigo gente que opina de las dos maneras e hicimos un debate que poco más me estaban diciendo que yo tenía que gritarle y tendría que haberle dicho de todo. Digo, no, no, él tiene su opinión y yo la rebatía como yo pensaba y acabamos hablando bastante bien, lo que pasa es que debatiendo lo que no estábamos de acuerdo y además este hombre, Javi, al final, al final, es que no sé si lo puedo decir, pero lo vamos a ver, lo hemos tenido aquí gratis y lo vamos a ver en varios, no, no, en varios programas de Telecinco los próximos días. Qué fuerte, qué fuerte, tío, la gente está que no vea. Es lo que, pero Javi, es que es tanto para criticarlo, o sea, aquí que el que se crea que alguno tiene la verdad absoluta, pero no, esto es lo de siempre. Pues nada, churra, que muchísimas gracias por habernos invitado. A ti. Ahora echaré yo un vistacillo por ahí que me han dicho también que Rocío Carrasco no sé si estás entera mientras que estabas en directo, que Rocío Carrasco ha llamado a Viva la Vida y le ha dicho un par de cosas a Marina. No, algo han dicho en el chat, sí, la ha liado Rocío con Marina, pero no sabía a qué Rocío se estaba refiriendo porque me lo han dicho así tal cual. Rocío se la ha liado a Marina, en algo así y me he quedado con eso. Digo, digo. Así que nada, tío, un abrazo muy fuerte a todo el chat, muchísimas gracias Enrique Rey por invitarme. Nada, por estar en tu casa. Y mañana hablamos, churrita. Un abrazo a todos, gente. Un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana.